Para la ofensiva económica se escuchan propuestas. Estamos abiertos. Le decía al vicepresidente, compañero Jorge Reaza, al vicepresidente de Economía, que les dejen ustedes acá un conjunto de mecanismos de comunicación directa sólo para el plan de ofensiva económica. Para escuchar las propuestas de ustedes. Estamos ahorita en fase de consulta y perfeccionamiento del plan de la ofensiva económica. De la primera fase. De la primera fase. Porque la primera fase tiene el objetivo, como ustedes saben, proteger al pueblo, estabilizar y garantizar un feliz fin de año 2013. Y garantizar lo que vamos a tener. Un año 2014 de crecimiento, prosperidad y salud económica. Lo vamos a tener. Anótenlo ustedes. Tenemos los recursos. Tenemos las políticas. Y en este remesón que vamos a meter ahora, noviembre-diciembre, vamos a lograr el control de elementos claves en el funcionamiento de nuestra economía para garantizar un año 2014 de estabilidad económica, de crecimiento, de prosperidad. y que siga la distribución de la renta petrolera vía inversión social de las misiones y grandes misiones. y que siga la distribución de las misiones y grandes 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 misiones.